Queridos niños y niñas de Torrecera, a lo mejor no sabéis quién soy, pero yo soy la mamá cabra. Sí, la del cuento de los siete cabretillos y el lobo. Ahora ya sabéis quién soy, ¿verdad? Bueno, pues como sabéis, he dejado a mis siete cabretillos en casa porque con esto de la cuarentena no pueden salir. Y voy a ir a comprarles comida, que no vea cómo comen estos siete. Aquí detrás, un mercadona que hay detrás del bosque. Sí, pero les he dicho que tengan mucho cuidado porque por aquí anda melondeando un lobo y los lobos son muy astutos. Les he dicho que si alguien llama a la puerta y tiene la voz muy ronca y la patita de color negra, que no le abran, que seguramente será el lobo. Ay, madre mía, Dios quiera que no le pase nada a mis siete cabretillos. Bueno, me voy que ya sabéis que tengo mucha prisa. ¡Uy! ¿Quién vio por allí? Hola, mamá cabra, ¿no me reconocés? Soy Pedro, el pastor. ¿Dónde vas por estos bosques sin mercadillas y sin guantes? Aunque este bosque parezca un tranquilón, por aquí no para de pasar gente. Y otra cosa te digo, mucho cuidado con el lobo porque el otro día, por poquito así se come el medio rebaño de mis ovejas. Y no había escuchado el medio copilucita roja. Mira, si no me preguntás de lo que viene por ahí. Hola, soy Elio, el cazador de estos bosques. Vengo buscando a un lobo que le disparé la semana pasada. Pero, se me escapó. Me han contado que el otro día se iba comiendo a medio rebaño de ovejas de un pastor con que, amiguitos, si lo veis, avisadme, por favor. Yo, mientras, iré a preguntarle a esa persona que viene por allí cerca. Hola, yo soy Blancanieves. He venido al bosque a dar un paseo. Pero, me han dicho que hay un lobo en el bosque y tiene un poquito de miedo. Bueno, voy a salirte en el camino. Vamos. ¡Ay! ¡Qué susto! Pensé que era ser lobo. No, Blancanieves, no te asustes. Soy yo, el cazador. Vengo buscando a un lobo feroz. En que yo estaba en esos arbustos. No puedes estar aquí solo. Es muy peligroso. Podría estar cerca. ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Escucha, escucha! Vete por el camino de flores. Yo y David, si pueden casarnos. Han llegado a mis oídos que los cazadores me están buscando. Y todos los habitantes de este bosque están muy asustados. Pero, si yo no soy un lobo cualquiera. Soy el lobo con bocas. Familia no se les esperó. Solo vengo a mostraros la última moda del COVID-19. La segunda moda del COVID-19 se llevarán con perros y con plumas. Y su rola es magnética. ¡Joder! Y estas patas, que son, son muy maravillosas. ¡Escucha, me confundan! Yo soy la reina Alejandra y finalizo todos los cuentos estos años. Un lunes por la mañana me fui a Andra y me encontré al lobo llorando. Y me acerqué y me preguntó... ¿Por qué vienes a verme? Y me dijo, pues os llamamos a todos los hermanos. Y me contó su problema. Y me dijo que nadie del pueblo le quería. Y le dije, pues límpiate las lágrimas que vamos a solucionarlo. Vino conmigo y se los dije a todos, que era bueno. Le perdonaron. Y todos os cagamos felices. ¡Gracias!